Compañeros, compañeras Eso, eso estamos construyendo en esta plaza diversa Eso estamos construyendo en esta plaza Unidad de los trabajadores Y de trabajadoras Mucho se dijo alrededor de la unidad de acción Y muchas discusiones generó Al seno de nuestras filas Tanto de la CGT como de la CTA Si era bueno juntarnos con Moyano Si era bueno juntar a la CTA con la CGT Y la verdad que después de escuchar a Juan Carlos de Milt Decir las cosas que acaba de pronunciar en su discurso Me siento orgulloso de haber empujado De que esta unidad sea posible Me siento feliz de poder decir Que esta fuerza junta es invencible Que mientras nosotros que dicen representar a los trabajadores Se juntaron el día de ayer Y que dicen ser la representación de la CGT Se juntaron ayer con la presidenta Tanto le han chupado las medias al gobierno Tanta cahuetería con el gobierno Que yo pensé Algo van a conseguir Algo le van a dar Van a aumentar el mínimo no imponible Van a dar el salario Van a aumentar el mínimo no imponible Vamos a generar el mínimo no imponible Vamos a generar el mínimo no imponible Vamos a generar el mínimo no imponible Pero no Son alcahuetes gratis porque no he dado ni una limosna, nada resolvieron, nada, absolutamente nada. Entonces ahora se llena la boca diciendo que en la Argentina hay cinco centrales sindicales. No, no, compañeros, hay dos centrales sindicales, la CGT y la CTA, los otros son el cahuete del gobierno, no son representantes los trabajadores, no tienen nada que ver con la representación de los trabajadores y trabajadoras. Hay una sola CGT y una sola CTA, así es, compañeros y compañeras. Y eso se ve en la calle, porque hoy seremos miles acá en la plaza, no sé qué cantidad, los carteles no permiten ver, pero seguramente mucho más de 50.000 estamos acá, pero debe haber más de 500.000 movilizados en todo el país, porque desde la Quiaca a Tierra del Fuego están movilizadas las compañeras y compañeros a lo largo y en lo ancho del país, porque esta es una jornada de lucha nacional, no solo en la Ciudad de Buenos Aires. Decimos, compañeras y compañeros, mucho se habló de esta unidad de acción, mucho se discutió alrededor de si era bueno o era irregular o era malo. Inclusive, inclusive el gobierno se ocupó a través de sus medios de comunicación, titulando con Página 12, como nunca, que había una rebelión en Ate Capital, producto de esta unidad. Y muchos titulares de los diarios del gobierno planteaban que Ate Capital no venía a la marcha, que la seccional de Pablo Michelli se había revelado contra esta unidad de acción. Y yo quiero decir, compañeras y compañeros, que hay miles de compañeros de Ate Capital en esta plaza que se han movilizado con sus pechera verde para demostrar que de ninguna manera van a carneriar una medida de fuerza, porque no hay peor infierno para un sindicalista que ser carnero y tirar para atrás, frente a una movilización y frente a una medida de fuerza. ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¡A la Cristina que lo viva porque ven! ¡Ya lo ven! ¡Ya lo ven! ¿Y ahora qué va a decir Cristina? ¿Ahora qué va a decir? ¡Ya lo ven! Cuando vienen los caceroleros, los acusan de destituyente. Cuando vienen los gendarmes y los prefectos, son destituyentes. Ahora vinimos los trabajadores y trabajadoras. También va a decir que le hacemos juego a la derecha y que somos destituyentes. Acá los únicos destituyentes son los de este gobierno, que hambrean a este pueblo y que no pagan salarios dignos y que tercerizan y que no resuelven el problema del salario familiar ni resuelven el problema de ganancias. No resuelven el 82% móvil para los jubilados y mantienen un salario mínimo, vital y móvil, aprobado con sus amigos, entre gallos y a medianoche. Aprueban una ley de riesgo de trabajo, que es una violación a los derechos humanos de los trabajadores, porque lo que genera es muerte, muerte de compañeros y cada vez más enfermedades en la fábrica. Frente a esto, nosotros decimos claramente, vamos a seguir construyendo la unidad de acción. Vamos a seguir en la calle todas las veces que sea necesario. Y les quiero transmitir un mensaje que me dio el compañero Moyano esta mañana por teléfono. Vamos a ir, vamos a ir el 24 de octubre, la semana que viene, el día que se trate la ley de riesgo de trabajo en la Cámara de Diputados, que ayer fue agredido por algunos alcahuetes del gobierno, el compañero Facundo, Víctor de Genaro y otros compañeros que defendían el proyecto, que defiende la prevención y la vida, fueron agredidos. Vamos a ir a rodear ese Congreso para impedir que voten esa ley de mierda con todos los trabajadores. El miércoles 24 vamos a estar. Y quiero decirles, compañeras y compañeros, vamos a seguir construyendo unidad de acción. Porque no hay mejor ejemplo de pluralidad y diversidad que esta plaza que hemos construido. Ojalá estos que gobiernan aprendieran un poco de los trabajadores y trabajadoras. Ojalá vieran que se puede construir en la diferencia. Que no es obligatorio pensar todos iguales. Que cuando hay grandeza, se puede estar juntos codo a codo en la calle. Porque la unidad no suma, la unidad multiplica. Y por esa razón no va a terminar este año, como me dijo el compañero Moyano por teléfono, no va a terminar este año, Pablo, sin que hagamos ese paro nacional, que no se mueva una sola pluma en la Argentina. Por ese camino vamos hacia el paro nacional y hacia más movilizaciones. ¡Fuerza compañera! ¡Fuerza compañero!